La luz de aquella farola era la luz de mi alma Compañera de la para, allí el reflejo de mi calma Era la noche de invierno, tu ventana yo miraba Cante locuras de muerte, por mi sentido pasaba, por mi sentido pasaba El corazón se me quema porque llevas tu visa Y lucho para olvidarte y cada día te quiero más Y cada día te quiero más Con el corazón yo te di a ti, de que te quería yo era muy feliz Que sin tu cariño, ¿qué sería de mí? Sin tus besos, tu caricia, prima mía, ¿qué sería de mí? ¡Gracias! Hoy venga el día, calumbra mi oscuridad La luna me trae la pena, la luna me trae la pena Hoy que no quiero recordar, que no quiero recordar Quisiera llorar pero no puedo Porque no tengo alegría Porque no tengo alegría Porque no tengo alegría De ti me falta consuelo Cuando se va a conversar La persona que más quiero La persona que más quiero Se asoma mi corazón Yo miro al mar, yo miro al mar, yo miro al mar Cuando se sopa Porque no tengo alegría Y que tal te quiero aunque Que no tengo alegría Cuando se sopa Porque no tengo alegría Que no tengo alegría Gracias.